Hoy continuamos con esta presentación que nos está haciendo el Ministerio de Gobierno, la desburocratización de los trámites, la agilización, por lo tanto, la despersonalización de los trámites, para que las personas que están urgidas de hacer trámites, en este caso en la Policía Boliviana, para los antecedentes y otros, sea lo más rápido posible y además al alcance, como se ha demostrado en el video, en cinco minutos se puede ahora sacar el pago referido a los antecedentes policiales y otros, que otrora demandaban largas filas, horas de espera y todavía con el agravante que todavía teníamos que ir a pagar al Banco Unión. Hoy eso se acaba, hoy tenemos un proceso mucho más corto, más expedito, que ha sido generado a través del Ministerio de Gobierno y todo el equipo de informáticos que ha trabajado en ello para poder tener este resultado. Así también hay que mencionar que el viejo sistema todavía va a estar en vigencia, porque hay todavía muchas personas que no se adecúan mucho al tema electrónico, nuestros jóvenes y diferentes generaciones son muy hábiles en el manejo de todo ello, pero todavía hay algunas personas que no se preocupen, vamos a seguir con el mismo proceso todavía, hasta que poco a poco la población va ingresando en esta nueva lógica de un gobierno electrónico, de un gobierno que está poniendo a través de los métodos informáticos y tecnológicos una mejor y mayor atención a todos los trámites que demandan.